¡Siguen y siguen los domingos culturales en Coyuca de Catalán! El Honorable Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, en coordinación con la Dirección de Cultura, invita a todo el público en general a disfrutar de un gran domingo cultural. La cita es este domingo 7 de mayo, a partir de las 7 de la tarde, en el Teatro al Aire Libre Juan Ruiz de Alarcón, donde se presenta la Escuela Nicolás Catalán de esta ciudad, la cual presentará importantes cuadros artísticos y musicales para todos ustedes. ¡Ahí te esperamos! Con toda tu familia, Coyuca, ¡somos todos gobierno municipal!